Hola amigos, bienvenidos a Magical Spanish. Ustedes saben que la conjugación de verbos en español es un tema un poco exigente, pero también que nos va a garantizar una comunicación efectiva. Hoy te traigo un nuevo verbo, un verbo regular, que es el verbo cantar, to sing, y lo vamos a estudiar en 16 o 18 tiempos verbales. Así que empecemos con la introducción. Bueno, yo tengo el verbo cantar, to sing, es un verbo regular terminado en ar, el infinitivo en inglés sería to sing, en español cantar, el participio pasado en inglés sería sang, en español va a ser cantado y el gerundio en inglés singing, en español va a ser cantando. Así que esa información sobre todo el participio pasado cantado y diferenciarlo del gerundio cantando, cantado y cantando. Bien, ahora tenemos los tiempos del modo indicativo y vamos a iniciar con el tiempo presente en inglés yo diría I sing, you sing, he sings, etc. En español nos va a quedar yo canto, tú cantas, él, ella, usted canta, nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotras cantáis, ellos, ellas, ustedes cantan. Yo diría en español yo canté, tú cantaste, él, ella, usted canto, nosotros, nosotras cantamos, vosotros, vosotras cantasteis, ellos, ellas, ustedes cantaron. A continuación tenemos el tiempo imperfecto en inglés sería I used to sing, en español vamos a decir yo cantaba, tú cantabas, él, ella, usted cantaba, nosotros, nosotras cantábamos, vosotros, vosotras cantabais, ellos, ellas, ustedes cantaban. Bien, nuestro próximo tiempo verbal va a ser el condicional I would sing y quiero que presten atención a las terminaciones de este verbo en cada uno de los pronombres personales y en cada tiempo. Para el condicional yo diría yo cantaría, tú cantarías, él, ella, usted cantaría, nosotros, nosotras cantaríamos, vosotros, vosotras cantaríais, ellos, ellas, ustedes cantarían. Y terminamos con el futuro simple I will sing en inglés. En español diríamos yo cantaré, tú cantarás, él, ella, usted cantará, nosotros, nosotras cantaremos. Vosotros, vosotras cantaréis, ellos, ellas, ustedes cantarán. Muy bien. Ahora tenemos los tiempos progresivos o continuos que vienen con el gerundio, terminación es ando yendo, en inglés el ING. Para el presente progresivo I am singing o I am singing, yo voy a decir yo estoy cantando, tú estás cantando, él, ella, usted está cantando. Nosotros, nosotras estamos cantando. Vosotros, vosotras estáis cantando. Ellos, ellas, ustedes están cantando. Bueno, así como yo tengo un presente progresivo, también voy a tener un pasado progresivo. En inglés decimos I was singing. En español yo estuve cantando, tú estuviste cantando, él, ella, usted estuvo cantando. Nosotros, nosotras estuvimos cantando. Vosotros, vosotras estuvisteis cantando. Ellos, ellas, ustedes estuvisteis cantando. Tenemos a continuación el imperfecto progresivo. En inglés sería el I was singing. Bueno, en español vamos a conjugar el verbo de esta forma. Yo estaba cantando, tú estabas cantando, él, ella, usted estaba cantando. Nosotros, nosotras estábamos cantando. Vosotros, vosotras estabais cantando. Ellos, ellas, ustedes estaban cantando. Ahora tenemos el condicional progresivo. Yo diría I would be singing en inglés. I would be singing. Yo estaría cantando. Tú estarías cantando. Él, ella, usted estaría cantando. Nosotros, nosotras estaríamos cantando. Vosotros, vosotras estaríais cantando. Ellos, ellas, ustedes estarían cantando. Y terminamos el futuro progresivo. El I will be singing. En español yo estaré cantando. Tú estarás cantando. Él, ella, usted estará cantando. Nosotros, nosotras estaremos cantando. Vosotros, vosotras estaréis cantando. Ellos, ellas, ustedes estarán cantando. Bien. A continuación vamos a conjugar el verbo cantar usando el futuro próximo con la estructura del ir a. En inglés sería el going to. Ok. En español nos va a quedar yo voy a cantar. Tú vas a cantar. Él, ella, usted va a cantar. Nosotros, nosotras vamos a cantar. Vosotros, vosotras vais a cantar. Ellos, ellas, ustedes van a cantar. Y también tenemos la estructura de las oraciones negativas. Yo voy a decir, yo no voy a cantar. Tú no vas a cantar. Él, ella, usted no va a cantar. Nosotros, nosotras nos vamos a cantar. Vosotros, vosotras nos vais a cantar. Ellos, ellas, ustedes no van a cantar. También recuerde que siempre yo sugiero esa musicalidad que desarrollamos en ese caso en español con el pronombre, con la terminación del verbo. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. Esa parte rítmica nos va a ayudar mucho en la memorización cuando estamos conjugando los verbos en español. Bien, ahora yo tengo, vamos a hablar un poco del pretérito imperfecto del indicativo con el verbo ir a, que también es una estructura muy útil y que honestamente yo veo que a veces no se le da como la importancia en algunos textos y no se trabaja bastante. Sin embargo, es un tipo que se usa bastante. En el futuro yo digo, ojo, este es un pretérito imperfecto. Entonces voy a decir, yo iba a cantar. En el inglés sería, I was going to sing. You were going to sing. He, she was going to sing, etc. En español decimos, yo iba a cantar. Tú ibas a cantar. Él, ella, usted iba a cantar. Nosotros, nosotras íbamos a cantar. Vosotros, vosotras ibais a cantar. Ellos, ellas, ustedes iban a cantar. Y en la estructura negativa nos va a quedar, bueno, sería, I was not going to sing. You were not going to sing. And so on en inglés. En español vamos a decir, yo no iba a cantar. Tú no ibas a cantar. Él, ella, usted no iba a cantar. Nosotros, nosotras no íbamos a cantar. Vosotros, vosotras no ibais a cantar. Ellos, ellas, ustedes no iban a cantar. Bueno, bien, ahora hemos llegado a los tiempos compuestos del modo indicativo. Esta parte, yo pienso que requiere mucha práctica también. Conjugar los verbos varias veces para poder acostumbrarnos a la conjugación tanto de verbos regulares como irregulares. Vamos a empezar con el presente perfecto y aquí tenemos el verbo haber como auxiliar. I have sung en inglés. Bueno, en español yo he cantado. Tú has cantado. Él, ella, usted ha cantado. Nosotros, nosotras hemos cantado. Vosotros, vosotras habéis cantado. Ellos, ellas, ustedes han cantado. También tenemos el past perfect, I had sung. Pero ahí lo tenemos en color gris. Siempre lo comento, es un tiempo verbal que muy poco se usa. O realmente se usa en contextos demasiado formales. Pero a nivel comunicativo realmente no aparece. Sin embargo, es importante reconocerlo. Yo diría, yo hubo cantado. Tú hubiste cantado. Él, ella, usted hubo cantado. Nosotros, nosotras hubimos cantado. Vosotros, vosotras hubisteis cantado. Ellos, ellas, ustedes hubieron cantado. Bien. Continuamos con el plus perfect. El plus cuan perfecto. Sería, I had sung. Yo había cantado. En español nos va a quedar, yo había cantado. Tú habías cantado. Él, ella, usted había cantado. Nosotros, nosotras habíamos cantado. Vosotros, vosotras habíais cantado. Ellos, ellas, ustedes habían cantado. A continuación tenemos el condicional, el past conditional. En inglés sería, I would have sung. Yo habría cantado. Tú habrías cantado. Él, ella, usted habría cantado. Nosotros, nosotras habríamos cantado. Vosotros, vosotras habríais cantado. Ellos, ellas, ustedes habrían cantado. Y terminamos con el past, future. I will have sung. Yo habré cantado. Tú habrás cantado. Él, ella, usted habrá cantado. Nosotros, nosotras habremos cantado. Vosotros, vosotras habréis cantado. Ellos, ellas, ustedes habrán cantado. Bueno, ahí está la conjugación del verbo cantar con los tiempos compuestos. A continuación, vamos a analizar el imperativo o las estructuras del imperativo para el verbo cantar. Vamos a empezar con la parte afirmativa. Canta, canta tú. Cante, cante usted. Cantemos, cantemos nosotros. Este equivale en inglés a let's. Let's sing, cantemos. Para cantar vosotros, cantad. Y canten ustedes, que ustedes canten. Canten. Ese es el imperativo. Vamos a ver la estructura del negativo. Yo diría, canta, no cantes. Aquí cambia, ¿no? Para tú, canta, no cantes. Cante, no cante. Cante, no cante. Cantemos, no cantemos. Queda igual. Cantad, pero decimos, no canteis. No canteis. Canten y no canten. Bueno, esa es la estructura del imperativo para el verbo cantar. Muy bien amigos, esto sería todo por el día de hoy. Por favor recuerden, suscríbanse totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Déjame tus comentarios acá abajo. Comparte este video con otras personas. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso, una alerta de que hay una nueva clase, un nuevo video para tomar en nuestro canal de inglés. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, sugerencias y ideas para futuros videos. Yo quiero agradecer el privilegio de tu tiempo y espero verte en la próxima clase con un nuevo verbo o con cualquier otro tema relacionado con el español para que aprendamos y sigamos mejorando en este bello idioma. Yo espero verte en la próxima clase. Hasta la vista amigos.